Hoy la triada me dice que por este corazónzote enorme que posees a veces te sientes amarrado, amarrada y triste de no poder remediar todos los problemas ajenos. No, no y no. Tú eres un personaje de la realeza, tienes tu trono y no debes dejarte abatir. Fíjate muy bien y encuentra el signo oculto y los signos de agua que protegen. Están a tu lado cáncer, escorpio y piscis y si ves el signo oculto ese es el más conveniente. Suelta tus amarras, el que mucho abarca, poco aprieta, así que haz hasta donde tus fuerzas te lo permitan. El universo te lo agradece. Con mucho, mucho amor que se caracteriza por tu particular cariño a la familia, con una delicadeza que personifica la aristocracia, te digo, eres de la realeza. Es decir, planteas el amor como un asunto que desde lo más hondo del corazón hasta lo más perdurable de tu esencia espiritual es inevitable, honesto en tu trascendencia. La carta de los amantes es el amor, la pareja como entidad, todas las relaciones afectivas y la llegada a un buen puerto de todas las relaciones. Es indicativa fuertemente de nacimientos o casamientos. Abusados, mis cuervis, en contexto te ves enfrentado o enfrentada a tomar una decisión crucial, muy importante, que serán tomadas siempre de la emotividad que te caracteriza. Por ejemplo, si te vas a casar con esa persona, es un sí. Sí, tu matrimonio, aunque pase por baches, es duradero. La unión con amigos y familiares es también de mucho, mucho, muchísimo amor. En la base de la baraja está la luna. Carta mística y protectora. La luna representa el subconsciente, el reino de los sueños, los temores, los recuerdos, todo pensamiento no conectado con el aquí y el ahora. Abarca las esperanzas y los miedos del futuro y el recuerdo de las cosas que ya han ocurrido. Muy buen augurio para el signo oculto, ¿eh? Búscale, búscale, yes. Soy Gaby Gaviota, del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Música Música